Y este es un gran hereto Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Quiero vivir junto a tu corazón Mamita Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor es que me impedí Y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Sé que está mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir por tu recuerdo Cada noche, cada día Yo quiero morir por tu recuerdo Y cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Morir por ti es mejor Que vivir sin ti Manita Manita Ser ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!